Tenemos que romper con la política punteril, sea del color político que sea. Moreno sufre la falta de agua, cloacas, recolección de residuos, seguridad, alimentos y medicamentos que llevan a la desnutrición y la pobreza. Tenemos que terminar con la lógica de la impunidad. El futuro nos pide un Moreno unido. ASEF Intendente.